Otra vez es felicitar aquí al Foro 16 de San Ángel porque está todo su sana distancia, chequen, chequen, sana distancia, negro. Es que las productoras que vi tienen muy sexy y la pandemia se nos aleja, pero... Pues pregúntale, hay como 20 embarazos ya, y acá de este lado, Zoraida, Adrián Uribe, Ah, sí, el burro Van Ranking, Sherlyn, ¿de quién serán esos pies? Vamos a ver. Ahí me caemos. ¿De quién serán esos pies? A ver, ¿de quién creen que sean? Mira, el licenciado pediquiú, ese pedrerío. ¿Quién será? Una, dos, tres. ¡Ay, Marisolita! Ay, no, no te esperaba con la cámara, borro. Es la novela de hoy. ¿Qué opina usted de que ya no viene a cocinar el señor Omar Fierro, su luto callo? Bueno, pues es que, mira, los chefs importantes como Omar Fierro vienen poco, de lo bueno poco, dicen por ahí. Pero cocina bien, ¿o no? Se le quemas del agua, dicen. No, 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 no. ¡Ay, güey! ¿Qué pasó, Pedro? ¿Ya estás diario aquí, colega? Hola, ojo. Ya estás diario aquí, colega. Bueno, pues estamos aquí. Decidí cerrar con ese bebolito, ¿no? Qué bonito. La imagen maravillosa del buen Héctor. De acuerdo. ¡Ay, güey! Vive hoy, hoy, hoy. Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cinturón.